Hola que tal amigos de youtube, pues bien en el día de hoy vamos a hablar de lo que fue la revolución cubana y vamos a hablar de los factores internos y externos que propiciaron o que conllevaron a que se llevara a cabo la antes mencionada revolución. Durante este video voy a hacer uso de una lectura que se llama Cuba entre Marte y las montañas para los que le quieran echar una ojeada la pueden encontrar en Google. De ahí he sacado varios de los apuntes de los cuales voy a desarrollar durante el video. Vamos a hablar primeramente de los factores externos. Uno de los principales factores externos fue la crisis de 1929 o también conocida como la crisis del 29 pues esta desestabilizó la dictadura de Machado. Los sectores empresariales empezaron a culpar a Machado de no proteger sus intereses frente a Estados Unidos mientras que otros lo culpaban de no integrarse más a la economía de Estados Unidos. Tanto así que quienes pedían que Machado se integrara más a la economía norteamericana acudieron al Departamento de Estado de Estados Unidos y solicitaron la invasión. Fue así como a finales del siglo XIX Estados Unidos había invadido a Cuba con el pretexto de preservar el orden. Otro factor importante es que en 1901 Cuba tuvo la independencia pero su gobierno tuvo que suscribir la llamada enmienda plata reconociendo el derecho de Estados Unidos a controlar la economía exterior del país e intervenir para proteger al país y esto contribuyó a que empezaran a forjar sentimientos antiimperialistas por una gran parte de la población cubana. El Che Guevara fue otro de los elementos fundamentales pues desde su reunión en México con Fidel Castro hasta que la revolución triunfó siempre estuvo presente aportando elementos al movimiento. Además que el Che luego del triunfo de la revolución desempeñó cargos importantes a nivel administrativo como también hizo aportes a la creación de la reforma agraria. Bien, ahora vamos con los factores internos En los factores internos que se presentaron tenemos los siguientes Surgen sentimientos antiimperialistas e incluso anticapitalistas por parte de los integrantes o pobladores de la isla En especial tengo un apunte de Marti que dice Es un deber mío evitar mediante la independencia de Cuba que los Estados Unidos se extiendan por las Indias Occidentales y caigan con mayor fuerza sobre otras tierras de nuestra América Todo lo que he hecho hasta ahora y todo lo que haga de ahora en adelante tiene esa finalidad También tenemos la formación de diferentes movimientos políticos Por ejemplo durante el periodo de la independencia ya habían surgido en Cuba algunos partidos obreros y socialistas El primer partido socialista fue fundado en 1899 y en 1900 surgió el Partido Popular El Club de Propaganda Socialista que después tomó el nombre de Partido Obrero Socialista POS surgió en 1904 El Partido Socialista Internacionalista que fue fundado en 1905 se fusionaría con el POS para dar lugar al llamado Partido Socialista de Cuba También tenemos a Carlos Baliño que fue uno de los principales propagadores de las ideas socialistas e incluso anarquistas Carlos Baliño inició su actividad política como trabajador de tabaco en Florida y después como director de un periódico revolucionario de Tampa Vemos también que entre 1892 y 1894 se llevaron a cabo una serie de huelgas en las cuales el tema principal era la exigencia de 8 horas de trabajo y también por la independencia del país Uno de los factores internos más importantes es la situación política interna que se vivía por esa época en Cuba pues Machado era el representante de una dictadura que tenía las siguientes características Primero una estrecha subordinación a Estados Unidos Segundo el ejercicio militar del aparato del Estado Tercero la incapacidad congénita de las clases dominantes para convertirse en dirigentes Básicamente esos son los factores externos e internos que ayudaron a que se llevara a cabo lo que fue la revolución cubana Espero que este video les sirva de gran ayuda y les haya aclarado algunas dudas Si quieren se pueden suscribir a nuestro canal Poblar TV Tenemos muchos videos sobre ciencias sociales literatura etc Bien Eso ha sido todo por el día de hoy Que tengan todos un buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!